Inicio de semana y comenzamos por supuesto actualizando cuál es la situación del río Uruguay después de un fin de semana en el cual el nivel estuvo estable, estacionario, frente a la ciudad de Concordia. Tenemos que hablar que en horas de la mañana de este lunes, a las 9 de la mañana, momento en el cual estamos haciendo este informe aquí en el acceso sur de la ciudad de Concordia, el río se encuentra en 13 metros 64 centímetros, que el lago de Salto Grande se encuentra en 33 metros 93 centímetros, acercándose a la marca de 34 metros, que era lo que anunciaba el parte emitido por Hidrología de CTM el pasado día viernes, el cual decía que el lago se iba a acercar a los 34 metros y que durante el fin de semana el río iba a estar estable sin llegar a los 14 metros. Bueno, esto es lo que ha ocurrido justamente y bueno, veremos cómo se comporta el río frente a Concordia en el transcurso de esta mañana de lunes. Nosotros estamos, como decíamos aquí, en zona del puente de Alvear, de nuestra ciudad, donde vemos que es importante, por supuesto, la cantidad de agua que hay sobre uno de los márgenes, el márgenes que tiene lo que es el paseo de las esculturas y que en la vereda de enfrente o en el sector de enfrente, lo que es la cancha de colegiales, más de la mitad de la cancha de colegiales está con agua. Veremos, como decíamos, qué es lo que ocurre en el transcurso de este lunes, en el transcurso de esta semana. Ha habido lluvias, por supuesto, en las últimas horas que no son alentadoras porque las precipitaciones no hacen más que complicar lo que tiene que ver con la situación del río frente a nuestra ciudad. Así comenzamos esta mañana, esta semana, con un lago llegando a los 34 metros y con un río que por ahora, insistimos, 9 de la mañana, momento en el cual hacemos este informe, 13 metros, 64 centímetros, según la información brindada desde Salto Grande.